Masacre ambiental en Tocancipá, Cundinamarca. Diez personas fueron capturadas por talar un bosque del protegido Cedro Rosado. Aseguran las autoridades que los hombres armados con motosierras como esta entraron muy de madrugada a este predio, ubicado en la vereda de La Esmeralda, en zona rural de Tocancipá, a muy pocos kilómetros de Bogotá, para tumbar a sus víctimas en completo estado de indefensión y cortarlas por pedazos. Entre las víctimas estaban varios integrantes de la familia Cedro Rosado que está bajo protección de las autoridades. 150 metros cúbicos de madera, dos camiones, motosierras, todo evaluado en 170 millones de pesos. Estas 10 personas venían haciendo deforestación en este sector La Esmeralda. Uniformados que llegaron a la zona, en medio de la masacre ambiental, encontraron que los restos de varias de las víctimas fueron lanzados a nacientes cuerpos de agua. Esta no es la primera masacre de este tipo que se registra en el país. Entre los resultados que hemos consolidado en este año, hemos incautado más de 3.200 metros cúbicos de madera, más de 1.200 bultos de carbón vegetal, 36 motosierras, 200 capturas de personas que en la grancia vienen destruyendo los bosques y selvas de Colombia. Las autoridades hicieron un llamado urgente para denunciar casos como este, que obligan al desplazamiento forzado de decenas de aves y especies que se anidan en este bosque.